En oración compartida, Señor, queremos darte gracias por esta palabra que nos invita a seguirte más de cerca. Constantemente, en diferentes situaciones de la vida, te apareces de una manera o de otra, de una forma o de otra, para hablarnos al corazón e invitarnos a seguirte más de cerca. Cada uno, desde la vocación recibida, hoy también escucha de nuevo esta palabra, sígueme, sígueme. Señor, nosotros mirando nuestra pobreza, nuestra debilidad, quedamos temblando delante de esta invitación. Pero si levantamos los ojos con fe y te vemos a ti pronunciando esta palabra, en verdad podemos decir que una palabra tuya basta para sacarnos el miedo y la angustia. Gracias, Jesús, porque tu palabra es aliento para nuestra vida. Y al recibirla de nuevo en este día, confirmas nuestra misión, nuestro apostolado y aquel lugar donde has llamado para que podamos planificar nuestra existencia mediante el servicio a los hermanos. Gracias, Señor, porque siempre te hace cercano, con una palabra nueva, con una palabra distinta. Que nadie pase en la relación personal con nosotros sin darse cuenta que tú estás obrando alrededor, que tú estás llamando a una intimidad más fuerte contigo. Confirma, Señor, los dones y talentos, los carismas y ministerios con los que has adornado a tu Iglesia para que podamos lograr un mundo en paz. Perdónanos, Señor, por tanta guerra y por tanta destrucción y anímanos a todos a reconocer tu presencia salvadora en medio nuestro. Bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado Jesús sacramental.